muy buenas a todos bienvenidos nuevamente a estas sesiones de estudio de holandés sea para aprender sea para repasar siempre es útil volver a mirar todos los conceptos si de pronto es tu primera vez viendo este vídeo en youtube te invito a ver una presentación que vamos a dejar aquí en una pestaña un vídeo de tres minutos donde explicamos de qué se trata este proyecto aprender holandés desde cero estamos en el tema número 6 la semana pasada hicimos una breve producción a lo que se refiere a los de borden headboard en estos son los artículos del español del holandés artículos definidos también vimos un poco de el artículo indefinido que sería este nosotros en español tenemos cuatro el la para los singulares los las para los plurales pero en holandés simplemente tienen dos uno para singulares otro para singulares ellos tienen en holandés la palabra las palabras femeninas y masculinas y los plurales también lo hacen con este artículo de quizás es más fácil quizás es más complicado bueno depende de cada persona y el artículo indefinido es un es un solo para decir un o una serían nuestros artículos indefinidos en español y vimos algunos ejemplos de cuando usamos el artículo indefinido un cuando son incontables generalmente no está porque no podemos decir igual en español sucede lo mismo no podemos decir un agua ese es el ejemplo más literal para entender que en holandés tampoco se dice un váter no es correcto vimos algunos sustantivos compuestos o nombres compuestos entre sustantivos como se juntan y adjetivos con sustantivos adverbios y preposiciones con sustantivos verbos con sustantivos para formar palabras o conceptos nuevos y también recomendamos esta página web donde nos explica un poco más de otros que son de pronto menos comunes entonces por eso no los detallamos porque son menos comunes y digamos que en principio cuando uno está aprendiendo pues empieza con lo que va teniendo a la mano y en esos veíamos estos ejemplos y aquí en este link que voy a dejar en la descripción de este vídeo por si alguien quiere profundizar en el tema hoy vamos a hablar acerca de las reglas que tienen el holandés yo en la reunión pasada no las presenté porque realmente son tantas las reglas que es muy difícil mantenerlas en la memoria pero nos van a servir mucho saber que existen entonces quiero hacer esa parte de la explicación de cuándo son headboard según las reglas gramaticales del holandés y cuándo son de borde nosotros tenemos que aprender pues fácil pienso yo que lo más importante sería distinguir cuáles son headboard porque si son las headboard las que ya sabemos todas las demás uno puede asumir aunque de pronto no está en lo correcto asumir que todas las demás son de borden pero vamos a verlo aquí poco a poco una a una entonces aquí tenemos vh un word of un word de un word de word de word of en headboard es esto sería como sabes si una palabra es una palabra de borde o es una palabra headboard entonces como sabemos bueno las siguientes categorías de folgen de este ya lo conocemos folgen de categoría son las palabras que se usan comúnmente headboarden como nos lees esto de folgen de categoría de folgen de categoría worden algemein es en general algemein es importante saber porque siempre hay excepciones que de manera general es así pero siempre hay excepciones exacto exacto en español también sucede no en español también sucede no solamente en holandés que hay palabras que terminan en una forma y la persona no puede explicar por qué es masculina el agua por ejemplo el agua las reglas generales terminan a es femenina pero no se dice la agua entonces todos los idiomas tienen esto así que listo la primera verklein worden listo esto son las los en pequeñe o sea en pequeñecer verklein klein es pequeño pero cuando vemos esta partecita atrás verklein es hacer pequeño o sea cuando hacemos las palabras pequeños en español el diminutivo entonces aquí no es la flor sino la florecita entonces la florecita no se dice de blumen sino headbloom check headbloom check lo mismo este es diminutivo y esto es diminutivo hay varias reglas para hacer los diminutivos todos también un montón de opciones pero ya sabemos diminutivos headbloom landen en plaatsen het kleine nederland het duitsland van na de oorlog het statige den haag países y lugares países y lugares headbloom eso es una regla general quizás esta sí la recordamos bueno países lugares son headboard aquí sería la pequeña holanda y alemania el alemania de después de la guerra el alemania de después de la guerra o la alemania si viene en español la alemania todavía lo sabe bien español y esta es el statige den haag es como el den haag formal la oficial estrategia del estado esta es estrategia la estatal estatal sí pero también tiene un significado de 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 formal oficial no bueno ahí está el sentido y les queda para buscar en el diccionario seguimos los metales het eiser het kwik este es el hierro el hierro y y el mercurio el mercurio y el oro het goud het goud y silver también het silver la plata con z la plata la plata la plata del metal el metal plata todos los metales con headboard sport sporten en spelling deportes y juegos deportes y juegos deportes y juegos entonces ajá het tennis het scrabble het jatzei jatzei es un jueguito de 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 dados de mesa juego de mesa es muy popular en holanda bueno nosotros en latinoamérica todavía no lo hacemos parece jet set son nombres de de juegos crevo y ya sé los dos son nombres de de juegos conocidos deportes y juegos con het stof namen stof namen stof es una materia materia como materia prima sería en español sí aunque aquí colocaron het beer pero debe ser por la cebada que se echa de la cebada het brood het goud het zilver het hout materias las materias es con het word talen het nederlands het swahili het arabisch los idiomas también son het worden windrichtingen het noorden het zuidwesten estas son las unos puntos cardinales los puntos cardinales los puntos cardinales con het worden también literalmente es la dirección del viento la dirección del viento richtingen worden met twee lettergrepen die beginnen met be ge ver en und entonces palabras que empiezan con dos sílabas y que son de dos que son de dos sílabas que empiezan con que son de dos esta regla es complicada recordarla pero pues es una regla y aquí dice que son de dos sílabas una y dos sílabas entonces belang het belang het gemier en het verstand verstand en het onzet het onzet bueno eso no creo que lo vayamos a recordar pero ahí nos queda en el video para después repasarla woorden die eindigen op isme ment cel of cel en un entonces palabras que terminan con ismo en español sería o men mente o mento dependiendo de la palabra en español en cel o que terminan en estas dos letras y aquí nos das unos ejemplos het comunisme het instrument het capsel en het museum entonces esto termina en un esta termina en ment y quizás aquí se es fácil recordar porque uno ve que rima no het instrument tiene como una cierta conexión aunque no en todas no het capsel y het comunisme de estas si hay muchas palabras de isme de isme entonces las corrientes aquí nos hace una advertencia mar o sea estas son las excepciones de of het dexon puedes usar los dos de dexon het dexon de recruitment palabras del inglés lo dejaron así de over employment en de datum claro porque esta termina como allá nos decía que la regla es con un o con ment y estas son ment y un i realmente no utilizan het bueno son tres excepciones pero bueno let up dit geldt voor het enkelfoud in het meerfoud krijgen alle zelfstandige naam worden het lit word de de eso quiere decir que estas reglas son para singular singular que en plural todos los sustantivos tienen el de correcto 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 listo entonces de orden en esta vamos más rápido porque vamos a decir que son el resto entonces la siguiente lista son generalmente generalmente de orden entonces frutos y plantas árboles y plantas árboles y plantas cifras y letras cifras y letras cifras y letras cifras y letras the fear the icks the tushan en to shan en es cuando le pones una n entre uno y otro cuando las haces e un compuesto a sí y se tiene que agregarle un conector de N Entonces, la N del medio. Entonces, se dice con D. ¿Es decir? Palabras que indican a una persona. El mesero, el campesino, la vecina. Ok. Y cuidado. Mar, let op, het kamerlet en het afdelingshoofd. Esta es una excepción. Let op significa atención. Es el verbo obleten. Vamos a escribirlo por aquí porque es importante que eso lo vemos en las calles. Cuando están los policías acostados. Es el verbo obleten, pero aquí está en imperativo. Está dando como una orden, una indicación. Let op. Entonces, queda en tercera persona. Se aparta esto. Y quedan estas dos partículas y se separa así. Entonces, let, let op. Entonces, dice, pero, cuidado. O, pero, atención, más bien. No es cuidado, sino atención. Estas dos excepciones. Entonces, en adelante vamos a ver las palabras de orden que son... Que terminan en cierto... Por las terminaciones. Que las podemos definir por las terminaciones. Y estas son... Heid, nis. De waarheid, de kennis. Los que terminan en de o te. De liefde, de diepte. Mar, forzamos termen. Met ge, efor, zijn onzijdig. Het gebergte. Son términos que coleccionan. Forzamos a coleccionar. Por ejemplo, estas son las montañas. Es como una... El grupito de montañas. Un grupito de montañas. Entonces, het gebergte. Pero aquí es como un diminutivo, ¿no? No. Ah, entonces es una palabra para indicar un grupo de elementos. De montañas. De elementos. Ajá. Cuando se agrupan algunas cosas... Eso es lo importante. Y tienen ge delante. Eso es lo importante. Porque aquí decía que finalizando te, tiene que ser de. Pero esta es la excepción que aquí va het. Het gebergte. Listo. Siguientes. Palabras que terminan en... Por ejemplo. De voogdij. De bakkerij. De raimelarij. De woestenij. De razernij. Maar, la excepción. Het schilderij. Bueno, seguimos. Het cuadro. Si de pronto no conocen alguna de las palabras, siempre es importante buscarlas en el diccionario. Nosotros podríamos traducirlas una por una, pero la idea también es que nosotros seamos autodidacta y saquemos mayor provecho al tiempo y a nuestras reuniones. Seguimos. Los que terminan en... Después de la raíz de un verbo. De wandeling. De verblijsvergönning. De winst. De dienst. Bien. Seguimos. Los que terminan en... I-ti-si-lo-gi-so-fi-a-jo-gi. I fall built. De familii. De politzii. De fisi. De biologi. De filosofi. De demahogi. Se parecen mucho a las del español. Sí. I-k o i-ka. Muziek. Dus de muziek. De logica. No. Ok. Por eso les decía que saber la regla no nos va a ayudar en principio, pero bueno, vamos practicándola y vamos recordándolas más comunes. Aquí otras, ¿qué puede ser de las dos? Hay muchas palabras aquí que no se usan muy comúnmente, pero son excepciones, ¿no? Las que terminan en take, tight, y tight, de debilio take, de pubertight, en de estabil y tight. Y las que terminan en... TUR o SUUR. De NATUR, de CENSUUR. MÁR, las excepciones. HET AVONTUUR, HET BARBITUUR, HET FOURNITUUR, HET POSTUUR, en DE o HET MONTUUR. Y si ya casi terminamos. ADE, IDE, ODE, UDE. DE TIRADE, DE PLANETOÍDE, DE PERIODE, DE ATTITUDE. MÁR, NÍT TELBARES STOFNAMEN, LOS NOMBRES DE MATERIAS QUE NO SON CONTABLES, QUE TERMINAN EN IDE, TERMINAN EN IDE, SON NEUTRAL. NEUTRAL. Por ejemplo, GLORIDE, HET GLORIDE, EN HET BROMIDE. ESTE ES EL CLORO, SERÍA. EL, 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 LA MATERIA, ¿CÓMO SE LLAMA LA MATERIA? ESO PARA LAS QUE. LOS QUÍMICOS. SÍ, QUÍMICAS, SÍ. LISTO, INE, SE, EN. AGE. AGE, AH, BUENO, ESTO SUENA DIFERENTE. QUE, AH, SÍ, ESTOS SON CASOS DONDE LA G NO SUENA J, HAY OTRAS PALABRAS TAMBIÉN. QUE CREO QUE VIENE DEL FRANCÉS. DEL FRANCÉS. DE DISCIPLINE, DE ANALYSE, DE BAGAGE. PERO, MAR, HET PERCENTAGE, HET PROMIAGE, EN DE OF HET BOSGAGE, COORSAGE, PERSONAGE, FITRAGE EN VOLTAGE. LISTO, IN. SIS, TES, EN XIS. DE CRISIS, DE BRONCHITIS, DE SYNTACSIS. MAR, HET, GASIS. GASIS. LISTO. Y AQUI NO DICE. TOT SLOT. SAIDER. TOT SLOT. TOT SLOT. ZEN ER VEEL WOERDEN. DIE ZOWEL DE AS HET KUNNEN KRIJGEN. Soms met en soms zonder betekenisverschil. Zie de adviezen op deze site bij aas, cluster, deksel, doolhof, eigendom, fret, idee, intermediair, LPG, medicijn, pond, risico, scala en woorden op. Schap, los que terminan con schap, soort, spits en weblog. Entonces, en ese caso, ellas usan... Do, aquí se puede usar, o do o het, pero en algunos casos, entonces, cambia el significado del sustantivo. Que si usas do, tiene un significado, si usas het, tiene otro. Of here, de as, de as, con de es en el juego de cartas. La a, ¿cómo le llaman ustedes? El a, as, un as, un as. De as, pero si tú dices het, as, es lo que usa el pescador que le ponen en el... El anzuelo. El anzuelo. Bueno, fíjense, esas fueron las reglas correspondientes al uso de het y de. Entonces, como ven, son bastantes reglas, uno puede memorizarlas de más uso, pero lo importante es saber que tenemos que concentrarnos más, diría yo, en cuáles son headboarden y después ir escogiendo las otras por el conocimiento que vayamos adquiriendo. Sin embargo, como les decía en la sección anterior, hay holandeses que lo confunden también en algunos casos. Gracias por acompañarnos nuevamente en estas clases. Ya terminamos el tema número 6. Si tienen preguntas, saben que los pueden escribir en los comentarios de los videos de YouTube. Y allí, pues, poco a poco, aunque generalmente no tenemos todavía muchas preguntas, pero seguramente más adelante las sabrán. Sobre todo si es de los temas anteriores. De los temas que vienen más adelante, que ustedes saben que tenemos nuestro temario, que todavía vamos por el tema 6. El tema 7 es el plural de los sustantivos. Este también es corto, son más reglas, pero, bueno, uno en la práctica las va haciendo. Normalmente hay dos principales de los plurales, pero los vamos a ir conociendo poco a poco. Y, bueno, seguimos desarrollando nuestro programa. Gracias por acompañarnos hasta este momento de la reunión y del video. Entonces, nos vemos en la próxima.